En la noche oscura, cuando todo calla, cuando la luna juega en la sombra sobre la montaña, cuando duerme en el campo, cuando calla el alma, cuando sueña el viento que lento cabalga, cuando en el espacio y entre la tiniebla se funden dos cuerpos igual que dos manos quedan enlazadas, cuando el grillo canta canción que en la noche libertad reclama, mientras esto ocurre desde cualquier punto donde el mundo anda, hay un ser que pide y ruega por todas las almas. ¡Gracias!